Para la candidatura a el Congreso de Estados Unidos por el Distrito 27, María Elvira aspira a ocupar la posición que tenía Ileana Rosletinen y aquí está para hablar con nosotros. Adelante María Elvira. Muchas gracias, Sara. Muchísimas gracias al periódico. Bueno, el periódico más importante que hay en el sur de la Florida, así que había que estar aquí. Y estamos aquí gracias a la posibilidad que tú nos das para poder conversar con ustedes a través de Facebook y de las redes sociales. Estoy pensando seriamente postularme para el escaño de Ileana Rosletinen, que es el Distrito número 27, que incluye, bueno, vamos a decir, Wechester, la ciudad de Miami, Downtown, Miami Beach, Key Biscayne, Flagami, Sunny Isles, la parte oeste de Kendal, ya te dije Key Biscayne, Coral Gables, Coconut Grove, Cutler Ridge y Pinecrest. Esas son así las áreas que me acuerdo en este momento. Así que todo aquel que nos esté escuchando a través de Facebook, me encantaría escuchar y saber de usted, a ver si usted considera que yo pudiera llenar los zapatos de Ileana, que son zapatos muy grandes. Lleva 30 años representándonos en el Congreso Federal de una manera impecable. Pues bienvenida de nuevo y entonces empezamos con la primera pregunta. Uno de los puntos más importantes sobre tu posible candidatura es la postura que tienes ante el problema de la inmigración. Comparte con nosotros algunos aspectos de esa postura. Mira, estamos viendo que la narrativa y que la gran discusión a nivel nacional son los niños de DACA, la inmigración, el chain migration, que si la lotería, que si los dos a tres millones de los bad hombres. Sabemos que inmigración es el que ha tomado el discurso a nivel nacional sostenida y consistentemente. ¿Y dónde están los hispanos? Los hispanos que son los que más se van a afectar por cualquier decisión que tome Washington. Sabemos que ahí están nuestros representantes, pero hace falta más voces hispanas dentro del partido republicano. Para decirle a los republicanos, y muchos de nosotros somos, sabemos que tradicionalmente el cubano de la primera ola ha sido conservador y ha estado dentro del partido republicano. A ese partido decirle que nosotros, los hispanos, la gran inmensa mayoría, estamos aquí para dar y no para quitar. Que hay 11 millones de indocumentados, como le dicen, o ilegales, como le quieran llamar, la gente que no tienen un estatus migratorio favorable. Esa gente, están aquí para quedarse, la gran mayoría. ¿Y por qué digo eso? Porque yo no sé si tú sabes, Sara, que de los 11 millones, la mitad ha vivido en los Estados Unidos por más de 10 años. Tú me vas a decir a mí que si yo vivo por más de 10 años y yo tengo casa, tengo carro, tengo posiblemente algún hijo, tengo propiedades, tengo amigos, tengo iglesias, de repente me van a levantar y me van a sacar todas esas raíces y mandarme para mi país. Eso no es posible si esa persona ha contribuido durante esos 10 años, no tiene un récord criminal, si esa persona ha contribuido con la sociedad, porque es verdad que la persona es ilegal, lo entiendo, y es verdad que se coló, pero también es verdad que el sistema le permitió quedarse. Entonces ahora tú no le puedes decir, después que yo llevo 10 años utilizando tus servicios y permitiéndote quedarte sabiendo yo que tú no tienes los papeles y a veces decirte, ay no, ahora no, ahora te tienes que ir. That's not the American way. Y eso es lo que yo quiero, pues, llevarlo a Washington. Tú habías mencionado que efectivamente que querías tener una postura moderada con relación al tema de la inmigración y que todos los líderes republicanos no tenían una postura racista. Y, bueno, quiero que me comentes esa parte y si tú ves que hay un peligro para personas que dentro del partido tienen una postura moderada, como es el caso de Jeb Bush, como ha sido la activista Ana Navarro, si van a ser apartados. Bueno, mira, Sara, la realidad es que esto es sentido común, que es el menos común de todos los sentidos. Entonces, todo eso que tú has mencionado, claro que tienen una postura que estamos llevando, diciéndole, señores, despierten, porque 11 millones de personas no se pueden deportar. No es posible. En Fox News, donde he estado en muchas ocasiones, siempre le digo, bueno, vamos a hacer entonces el ejercicio. ¿Cómo sería la deportación? Vamos a decir no de 11, vamos a decir de 5. Es imposible porque las camas de televisión van a estar filmando en cómo es que tú vas a hacer, vas a hacer redadas con camiones y con trenes y llevar a la gente y mandarlas para dónde. Bueno, para México. No, pero es que la mitad de ellos no son mexicanos. Entonces, es absurdo. Y me parece que hay que llevar dentro del Partido Republicano este mensaje. Sabemos que este es el mejor país del mundo. Sabemos que los norteamericanos nos han abierto las puertas. Nos han abierto las puertas hasta los indocumentados, hasta los ilegales, porque les dan trabajo. Entonces, mira, es momento de sanear la situación y traer el sentido común de vuelta. Una de las preocupaciones que tienen algunos padres, personas inmigrantes, ¿no?, y que están, por supuesto, legalmente en Estados Unidos, es que hay una corriente, no ya contra la inmigración, sino se siente el racismo, se siente división. Y estamos preocupados por nuestros hijos, ¿no? Claro. Nosotros hemos nacido en otro lugar y amamos a este país, pero entendemos a su vez que nacimos en otra parte. Pero ellos nacieron aquí. Ellos son completamente americanos y nos preocupamos que se les marque por su apellido, por su ascendencia. ¿Qué postura tienes tú con ese punto? No, y volviendo a la que te decía, en el momento en que nosotros a nivel nacional nos podemos poner de acuerdo y resolver el problema de los hispanos, de la inmigración, de los ilegales, de los que van a entrar adelante, porque ahora quieren hacer, está la iniciativa de lo que se llama el Merit Base, que la gente entre por lo que puede hacer para la economía, no por quien conoce. Porque hasta ahora ha sido la reunificación familiar, donde el 70% de la gente que ha llegado en los últimos 50 años son porque algún familiar lo reclamó, no necesariamente porque esa persona tiene algún tipo de destreza. Todo eso se puede hablar y se puede cambiar, pero cambiar la imagen, esa que tú me dices, del racismo o del rechazo al que luce y suena como nosotros. Pero yo te puedo decir a ti que cada vez que yo he tenido todas las conversaciones con la gente del partido, que por cierto son los que me han ido a buscar y que me han pedido que por favor considere la posibilidad, yo lo primero que le digo es, I'm a brown girl, I'm brown. Sé que aquí es blanco, negro y brown. No, no, I'm brown. Yo seré cubana, pero yo también soy colombiana y también soy nicaragüense. Soy salvadoreña, soy puertorriqueña, soy dominicana, soy colombiana, soy venezolana. Todos somos la misma cosa. Entonces, es mi voz de decirle, señores, despiértense, porque the browns were here to stay. Pero cuando tú estás diciendo eso, efectivamente, de que estamos aquí y que vas a tener una postura moderada y que vas a ser la voz de los... Dentro de los republicanos, ojo. Esto no estamos hablando con los demócratas, porque el problema de los demócratas es que los demócratas han estado muy disgustados y creo que toda la prensa hispana también ha estado, porque es que el demócrata tuvo en sus manos entre el 2008 y el 2010 la posibilidad de oro de resolver este asunto. Estamos hablando del gobierno del presidente Obama, solamente no te estoy dando análisis, te estoy dando hechos. Entre el 2008 y el 2010, el presidente Obama tenía la Cámara de Representantes, tenía la Casa Blanca y tenía el Senado. Lo que tiene hoy Trump. Y él pudo haber invertido un poco de capital político para haber resuelto el problema de la famosa llamada Ley de Inmigración Comprensiva, de Immigration Reform Law. Haber resuelto todo el asunto, porque el asunto no solamente son los niños de vaca, que son los 800 mil, que es cierto que esos niños no conocen más ningún otro lugar que no es este. Algunos no hablan ni español, ni chino, ni taiwanes. Bien, pero es que no son solamente los 800. Allá hay 11 millones de personas. Yo conozco tres. Yo tenía en mi iglesia, hay una señora, la cual yo estoy tratando de ayudar, porque me parece que es infame lo que le pasó, que la acaban de deportar y dejó una niña atrás. ¿Cómo tú vas a separar a esa madre de esa niña? Esa no pertenece a DACA. ¿Y qué pasa con el señor de Tampa, que lo deportaron hace dos semanas y tenía seis hijos americanos? Él no pertenece a DACA. Entonces, no es DACA. Es DACA lo que viene atrás. Mientras que no haya un récord criminal y que la persona no sea dentro del grupo del bad hombre. Porque si yo no quiero, si tú eres indocumentado y tú eres ganguero o pandillero, no, yo no te quiero nadie. Creo que yo tú tampoco, porque te pueden hacer daño a tus hijos. O si tú estás, o estuviste, cometiste un homicidio. Lo siento, papá. Not your time. Pero si tú lo que estás es limpiando casas, o limpiando inodores en Manhattan, o estás recogiendo jalapeño peppers en el sur de California, ¿cómo es que te van a deportar? Si tú llevas 15 años aquí. No. Esa es mi postura. Y entonces, te lo vuelvo a repetir, si cambiamos eso, podemos amainar el racismo. Pero ahí es cuando, algunos comentarios que yo leí el otro día en las redes sociales, que como sabes, expresan mucho el sentimiento de la gente, decían, otra que va a trabajar contra el presidente. Aclárame esa parte. No, yo no voy a trabajar en contra de nadie. Y nosotros necesitamos que el presidente, miren, el presidente Trump, y aquí tú te vas a relacionar mucho, porque nosotros venimos de raíces cubanas. Las instituciones y el sistema político de este país es admirable. Los venezolanos no les encantaría poder tener unas elecciones tipo a los americanos. Y a nosotros, a mí me encantaría yo poder, donde todos los partidos políticos en Cuba, que se quieran inscribir todos, todos, que el pueblo decida a quién elige. Ese es el sistema. Ese es el proceso de elección. Si el proceso de elección da este tipo de resultado, yo entonces no lo puedo cuestionar, porque yo estoy de acuerdo con el proceso. Si el resultado en este caso no me gustó, bueno, lo siento mucho. Me explico que yo quiero el proceso para Venezuela, para Cuba, para los Estados Unidos, y para todo el mundo, y para todos los hermanos latinoamericanos. Entonces, Trump, es cierto que ha sido ofensivo. Es cierto que ha dicho las palabras menos nobles, no bien escogidas. Pero yo no miro lo que dice, yo miro lo que hace. Y yo tengo la esperanza de poder ayudar, de alguna manera, a que ese partido entienda que ellos tienen ahora la oportunidad que tuvo Obama en el 2008. De ser, de hacer la famosa reforma migratoria. Yo se lo he dicho en las reuniones que he tenido con los republicanos. Trump puede ser para inmigración lo que Nixon fue para China. Nadie pensó que Nixon se iba a poner de acuerdo con los comunistas, ¿verdad? Bueno, pero él era el que tenía las credenciales, porque él era anticomunista. Lo mismo puede hacer Trump. Entonces, ese es mi mensaje a ellos, sin ningún tipo de insulto. Los insultos no llevan a nada. Lo que llevan son las negociaciones, pongámonos de acuerdo, respetémonos, pero no tenemos que ser amigos. Esa es mi posición sobre Trump. Y creo que ahí cuando dices lo de las credenciales, casi que empiezas a responderme la otra pregunta que yo tenía. Otra de las acusaciones era, ante la postura que estabas presentando tú, una postura conciliadora y de resolver ese problema. Es comunista. ¿Qué vas a decir tú ahí? Bueno, Sara, tú te imaginas, yo creo que mi historial me precede, ¿no? Y mis reportajes de los últimos 30 años también me preceden. Llevo 20 años castigada y no me dejan entrar ni como turista. El gobierno cubano ni como turista. Mira que aquí todo el mundo va como turista. No me dejan entrar porque todavía recuerdan el debate entre Mascanosa y Alarcón, o porque durante los años de periodismo en Mega hice muchos programas no atacándolos, diciendo la verdad. Así que el que piense que yo soy comunista, dígale que es comunista y después marciano. Pues ahí tenemos una respuesta tuya. Ahora quiero pasar a los problemas del distrito, a la preocupación de tus votantes, a lo que tú avizoras que van a hacer. Y efectivamente lo que preocupa a todo el mundo en Miami, el alza del alquiler, bueno, siempre la necesidad de empleo que... Y sobre todo también de mejorar el empleo, ¿no? Que es una perspectiva importante. El problema de la salud, el problema de los retiros. Las personas no se pueden retirar porque el costo de la vida está tan alto y de los taxes y todo lo que les cuesta vivir, los impuestos de su vivienda. Cuéntame un poco de cómo avizoras para soluciones. Yo estoy estudiando en este momento, en este tiempo que estoy hablando con los oyentes o con los televidentes o los lectores a través de Facebook, que me digan los que viven dentro del distrito número 27 cuáles son las grandes necesidades. Yo estoy estudiándolas, todavía no estoy ahí, todavía primero tengo que decidir cuál va a ser mi próximo paso, pero sin duda que el representante a nivel federal lo que trae es proyectos, dinero y mejora para su distrito. Y obviamente que si decidimos empezar esta tarea y si el votante decide votar por mí, esa es mi labor, es que es fácil, es sencillo. Tenemos muchos inmigrantes y por eso el tema migratorio es importante, pero también tenemos problemas de salud, como tú dices, de retiro, de vivienda, de tráfico, sobre todo de salud. La gente tiene que tener la posibilidad de poder comprar un seguro de salud, que no le rompa el bolsillo, que le dé más o menos buen servicio, que pueda comprar las medicinas, o se llame como se llame, Obamacare, Sadacare, Juanacare. No, me parece que eso es lo más, es el mayor, es una de las mayores preocupaciones que hay entre la gente, pero como te digo, lo estoy estudiando y para el principio de marzo voy a poder tener una idea mucho más clara de qué es lo que yo tuviera que hacer. ¿Qué significa esa fecha importantísima? ¿Se va a saber? ¿No se va a saber? El primero de marzo creo que voy a anunciar cuál va a ser la decisión final después de hacer este recorrido, porque mira, por el hecho de que yo haya estado en los medios de comunicación durante 35 años, sobre todo aquí en el sur de la Florida, y que la gente, millones de personas o cientos de miles de personas me conozcan, eso no significa de que yo puedo asumir que inmediatamente yo merezco estar en esa posición. Uno tiene que preguntarle como le preguntan a los lectores, le pregunta a los televidentes, le tiene que preguntar a los votantes, que son gracias a Dios los que tienen la última palabra. ¿No te parece? Decías de hacer una campaña creativa en caso de que ya estuvieras esa fuera una decisión afirmativa. ¿Qué ideas tienes para esa campaña? Bueno, yo le estaba diciendo a ella que a mí me gustaría ir a trabajar durante un poco de tiempo a un supermercado. Quiero ser cajera en un supermercado o hacer las bolsas, la persona que está al lado, para poder conversar con el que va pasando por allí, que viva en el distrito y que pueda conocerlo y que me pueda decir cuáles son los problemas. Nosotros somos iguales que todo el mundo. Tenemos los mismos problemas, la misma miseria, la misma tristeza, la misma alegría, las mismas necesidades, las mismas aspiraciones. Entonces, bueno, esa es la manera que me puedo acercar al público. Tú te imaginas, yo haciendo bolsa, metiendo la leche y los huevos y el pan y el jugo, yo estuviera encantada. Así que esa es una de las probabilidades. A ver, tengo que ver exactamente dónde sería. Pero si el dueño del supermercado me deja entrar y yo... Efectivamente, algunas personas van a decir, bueno, Mario Elvira la hemos visto muchos años en la televisión, la conocemos como periodista, como reportera, incluso tú hablabas ahorita de la guerra, del maquillaje, de estar en la guerra y cómo... Y las piernas y los tacones. Y no... No... Pero para la... La pregunta mía es, para esas personas que puedan un poco dudar de tus credenciales para ocupar un puesto político y sobre todo con relación a políticos veteranos que llevan de carrera, ¿no? ¿Qué les dirías? Yo les diría que yo he tenido el honor y el privilegio y la oportunidad de poder hacer grandes entrevistas durante esta carrera que he dedicado toda mi energía. Todo el... Yo lo único que he hecho es ser periodista. Mira, yo no sé lavar, no sé planchar, no sé cocinar, estoy tratando de ver ahí si aprendo a hacer un par de huevitos, no sé limpiar, no sé hacer más nada, yo lo que he hecho es periodismo y pensar y leer y poder hacer, servirle al público a través de una buena entrevista. Y he podido, como te digo, he tenido el privilegio de hacer posiblemente entre las mejores entrevistas que se han hecho en la televisión hispana, empezando por Fidel Castro. Me tomó tres años conseguirle, para mí esa es la cúspide, haberme sentado delante de ese personaje que Dios sabrá dónde lo tiene. Y yo creo que ese caudal puedo de alguna manera utilizarlo para entonces ver de qué manera sirvo a ese público que tantas alegrías me dio servirlo desde un punto de vista político. Así es que ellos deciden que yo tengo las calificaciones. recuerda ya que entraste en esa entrevista, ¿qué fue los puntos más importantes de esa entrevista para nosotros ya acordar esa labor de periodista? Bueno, mira, esa entrevista fue, te voy a decir una anécdota, no sé si yo la he compartido o no la he compartido mucho con los compañeros periodistas, los compañeros periodistas. Yo recuerdo que cuando voy entrando para allá y subir al séptimo piso que era donde estaba Fidel era en la sección de intereses, no, la sección de intereses no, era la oficina del gobierno de Cuba ante las Naciones Unidas en Lexington y la 38. Pero como Fidel estaba presente había docenas, cientos de manifestantes a una, vamos a decir a unos 200 metros de la entrada. La policía de Nueva York había permitido a muchos miembros del exilio que nosotros conocemos ir allí y hacer grandes manifestaciones. La gritería y la euforia que se sentía en ese grupo y sobre todo los gritos de asesino, asesino en todo momento, en todo momento eran cientos de personas gritando lo mismo. Y yo tengo esta anécdota o este momento grabado en mi conciencia que es que cuando yo estoy entrando y la seguridad del Estado me está llevando para poder entrar por la puerta, yo escucho y entonces es un momento donde tú estás entrando al que sabemos que es el adversario y dejando atrás a donde tú perteneces. Y es un momento donde yo no sé si otros cubanos que me están escuchando lo han sentido es como estar en el medio de la historia entre de donde tú eres y hacia donde vas que es hacer la entrevista a Fidel. Eso es un momento que lo tengo muy presente porque es muy único. Sí, mantener la compostura, el tono, y saber que yo vivo entre esos que están gritando asesino. Sí, viene la emoción ahí que no sea más poderosa que lo que tienes que hacer en cuanto a... Seguía adelante pero no recuerdo ahí estaba mi mamá, estaban, bueno, muchos miembros del exilio que todavía están activos. En lo personal, este cambio de carrera del periodismo a la política, ¿cuáles crees que van a ser los mayores retos y cómo planeas lidiar con ellos? Bueno, estar con mis hijas, esa siempre ha sido mi preocupación, crear bien a mis hijas y poder estar con ellas, darle el tiempo que ellas necesitan para crear esa conexión emocional que se necesita más allá de cualquier otra cosa, es la conexión, el tiempo, la comunicación con los hijos que es lo que te hace que sean buenos ciudadanos de acuerdo a mi libro. Pero ya mi hija mayor se gradúa, gracias a Dios, se va para Washington, mi hija más chiquita está en el penúltimo grado de la escuela superior, así que pienso que esa parte ya está bastante cubierta, pero bueno, seguir en comunicación, no solamente con ellas, sino el ir y venir y estar en comunicación con los votantes, con los que eventualmente decidan elegirme, así que voy a tener que tomarme mucho café, voy a tener mucha energía. El café va a ser una gran ayuda porque todo el día vas a estar como recibiendo llamadas como... Así es, llegué tarde al Facebook Live porque la serie de llamadas en la mañana de hoy incontrolable, pero bueno, todo muy bueno y grandes expresiones de apoyo y de solidaridad que uno aprecia grandemente. Pues sí, ya veo que no le tienes miedo a ese peso, a lo que va a venir. Ya que tenemos esta oportunidad de conversar un poquito, tenemos una pregunta de los lectores de Facebook, vamos a abrir la oportunidad de hacerle preguntas a María Elvira Salazar. Adelante. Hay muchos comentarios, Kelly Lazaballet, dice María Elvira la mejor. Muchas gracias, Kelly. José Murs, se pregunta si logrará bajar el costo tan alto de la vida. Nelson Campestre dice que es muy buena alternativa. Gracias. Roberto Pérez dice que usted debía ser demócrata y que su actitud hacia Trump es hipócrita porque lo ha criticado mucho. Yo nunca he criticado a Trump, yo creo que se convivoca el señor, yo siempre durante el tiempo que he estado en la Cámara he presentado las noticias de una manera imparcial y he dicho esto mismo. Jorge Buirricaudi dice, su pregunta es si usted defendería la opción de que la atención médica fuese gratuita. Bueno, eso hay que estudiar, lo que le digo, acuérdese que lo gratis no necesariamente siempre es bueno y nosotros queremos tener un buen servicio de salud, así que eso, el problema del salud de este país es importante, pero estoy segura de que en algún momento se tiene que resolver. Caridad Herrera dice que ella se cambió para el Partido Demócrata, que usted podría también y la necesitan. Ah, sí. No, mire, nosotros somos conservadores, yo siempre he sido conservadora desde que nací, pero eso no significa que no soy compasiva y que no entiendo qué es, cuáles son las necesidades de la gente, es que uno no es ni una cosa ni la otra, uno es humano, en este caso somos cubanos americanos o colombianos americanos o venezolanos americanos, estamos en este país para criar a nuestros hijos y para nosotros tener una mejor vida, por eso todos los inmigrantes decidieron venir, porque si no se hubieran ido para otra parte. No hay que ser ni demócrata ni republicano, hay que ser humano y compasivo. Hay una postura moral ahí que a veces la gente no está observando, no sé lo que, con relación a eso, a estas familias, a esas personas que es fundamental, ¿no? De que cómo los estamos viendo, cómo se va uno a relacionar con ese drama y yo creo que tú lo estabas tratando, hablabas el otro día del caso de hasta empleadas domésticas conocidas para ti que... Pero sin duda alguna, yo tengo un caso que lo tengo muy presente y que estoy ayudándola de todas maneras posibles, no voy a decir el nombre porque no la quiero perjudicar, pero que la deportaron solo y exclusivamente porque uno de los problemas que estamos enfrentando que el presidente Trump no lo dijo, el presidente Trump promete que él va a salir o va a deportar a los que se llaman los baronbrists, ¿cuáles son los baronbrists? De dos a tres millones de personas que tienen récord criminales. Récord criminales para mí es que o tienes una violación o mataste a alguien o eres narcotraficante o eres pandillero o cometiste un crimen. Para mí no es cometer un crimen, fíjate, es tener una deportación y haber entrado nuevamente porque tenías una hija norteamericana. No, no, ahí las cosas cambian porque si yo tengo que regresar y tengo que pasar 25 vallas y nadar cuatro males para yo rescatar a mis dos hijas para volver a verlas yo lo haría sin que haya ningún tipo de criminalidad y este es el caso, lo que está ocurriendo en este momento es que aquellas personas que tienen lo que se llama un re-entry, que es alguien que salió y volvió a entrar, que no tienen récord criminal, lo único que tienen es una deportación a esas personas si las arrestan nuevamente las vuelven a deportar aunque tengan hijos norteamericanos menores. Eso, eso, me parece que eso hay que arreglarlo, eso no puede ser así. Tú cubriste Centroamérica y estuviste muy relacionada como periodista pues con Latinoamérica y una de las grandes digamos que enfermedades que hemos tenido ha sido la del populismo, eso de ver a los líderes sin analizar sus defectos o las posturas en las que puedan estar equivocados, las decisiones incorrectas y quiero que me hables un poco de eso, de cómo hay división, de qué es lo que tu experiencia en Latinoamérica con eso. Mira, el populismo viene por la falta de educación, si el pueblo no está bien educado y no sabe qué es lo que tiene que elegir en un líder y no sabe qué es lo que ese líder le tiene que prometer o por lo menos tiene que demostrar que tiene esas actitudes. Sabemos que algunos pueden decir bueno, pero mira el caso de Trump, Trump es diferente porque es un grupo de personas que se sentían excluidos y por eso votaron por él, pero volviendo al populismo, una de las y yo lo vi personalmente porque yo no viví en El Salvador, viví en Nicaragua, viví en Guatemala, iba muy a menudo a Honduras y al igual que a Panamá, todo Centroamérica, durante el tiempo que estuve como jefa del Buró de Centroamérica para Univisión cubriendo la guerra salvadoreña. Mi mayor admiración por los salvadoreños porque son gente altamente trabajadora, al igual que para los nicaragüenses, gente que vivieron una guerra espantosa. el populismo se combate con educación y una de las propuestas que yo he presentado ante las personas en Washington con las que me he reunido es que sería tan fácil para la administración del presidente Trump ir a Centroamérica, a los tres países que supuestamente más exportan gente que están tratando de entrar que son Honduras, El Salvador y Guatemala. y con el poquito dinero que da los Estados Unidos a estos países dirigir esos fondos para ayudar en seguridad y en educación y de esa manera resolvemos dos cosas. No tienen tanta necesidad de tratar de venir al norte y escogen mejores gobiernos. Esa sería. Sí, nosotros el nuevo Jeral ha tenido muchos reportajes de inserción social de personas que acá habían tenido incluso habían estado en pandillas y que allá se ha hecho un trabajo en diferentes capitales de Centroamérica para y algunos tienen hasta negocios propios. Recuerden, si es que la gente lo que quiere es vivir bien con paz y tranquilidad, poder consumir, no tener que estar sumido en la miseria, que sus hijos vayan a la escuela y es lo que se llama en los Estados Unidos the pursuit of happiness, la busca de la felicidad sea de la manera que sea para cada uno. Tenemos la oportunidad de recordar un poco tu biografía, tu historia personal de tu familia, el tiempo que pasaste en Puerto Rico, coméntame un poco de eso. Sí, bueno, yo nací en la ciudad de Miami pero mi madre y mi padre que salieron a los 25 años de Cuba, por cierto, llorando porque la ignoranza a la patria siempre se vivió en mi casa. Era una cosa impresionante como mi padre no podía dejar de pensar en Cuba y uno, no sé si tú, pero el que es hijo de la primera ola se cría con esa añoranza de una cosa que uno no conoce porque bueno, los padres te lo van inyectando y te lo van como metiendo en tu ADN aunque tú en realidad no sabes lo que es porque ni puedes ir ni tienes ningún tipo de relación con la gente que vive allá porque estamos hablando del 60 cuando el gobierno cubano no permitía que mi abuela Gloria recibiera cartas de su hermano Luis y yo me acuerdo a mi abuela Gloria llorando porque no podía comunicarse con su hermano eso me imagino que hay miles de cubanos que entienden lo que estoy diciendo entonces nos fuimos para Puerto Rico y estuve allí 12 años íbamos a un centro que se llamaba la Casa Cuba y a las 5 de la tarde los domingos todas las actividades del club se paraban para que los niños aprendieran a pronunciar o a cantar el himno nacional al combate yo sé el himno nacional cubano gracias a la Casa Cuba los domingos a las 5 entonces pero nos relacionamos mucho con el pueblo puertorriqueño que en realidad aquella isla nos abrió las puertas de una manera extraordinaria y hay que todo cubano tiene que estar altamente agradecido porque el puertorriqueño lo recibió lo recibió de buena manera le dio le dio oportunidad edades estamos hablando del principio de los 60 durante todos los 60 y bueno allí fui a la primera escuela primaria después terminamos la escuela primaria pero decidieron venir para Miami y entonces aquí hice la escuela superior el high school después fui a la universidad y bueno ya después me hice periodista pero Puerto Rico tiene un recuerdo muy importante para nosotros y aparte de eso parte de la familia de mi madre todavía vive allá mi primo Gustavito que es el hermano de mi prima Bárbara Bermudo mi tío Gustavo que va y viene mi tía Gloria que también va y viene y ahora con este huracán se sintieron que era el segundo exilio porque tuvieron que ir y venir ya que las dificultades en Puerto Rico son inmensas pero bueno ya después entonces como tenemos somos hijos de muchas patrias Miami Cuba Puerto Rico Centroamérica quiero mucho a los nicaragüenses verdaderamente y quiero mucho a los salvadoreños y he podido vivir muy de cerca con los hermanos centroamericanos y darme cuenta lo que el privilegio que nosotros los cubanos hemos tenido migratorio y el privilegio que hemos tenido de poder vivir en los Estados Unidos y que esta gran nación nos abrió las puertas a todos incluyendo a los que llegaron hasta hace dos años hasta que Obama quitó secos pie mojados entonces es un periodo histórico muy duro para todos para América Latina y sobre todo para Cuba y Venezuela pues yo creo que quizás a tus palabras finales lo que quieres decir a las personas que vas a dirigirte como me gustaría saber a ver si alguien más aquí tenemos al experto en Facebook que nos diga que dice si hay algún comentario que se pueda leer si como no dice Vertica Álvarez Guerra que es muy inteligente y sabe de política por tantos años de periodismo por lo que tiene su voto y es de su familia muchas gracias Maida Donate dice que muy buen enfoque sobre el populismo muchas gracias Mari Montano que le parece muy buena elección gracias Ernesto Fagundo estaba hablando de aquella pregunta sobre el partido dice que este es un país de leyes que hay que proteger la frontera y el congreso tiene que resolverlo del tema de inmigración sin duda y tiene una pregunta que piensa hacer con el problema de Cuba y Venezuela mire Cuba y Venezuela está en mi corazón sin duda alguna lo que estamos hablando me parece que el presidente Obama demostró con su gesto de abrir la economía al gobierno cubano a cambio a cambio de nada le da la oportunidad a ese sector dentro del exilio que pensaba que al gobierno cubano había que incluirlo o no excluirlo y que había que darle la oportunidad de insertarse en la comunidad internacional dos años después y usted va a determinar si como usted juzga esa fíjese que no le estoy dando ningún tipo de análisis le estoy diciendo lo que pasó dos años después el gobierno cubano demuestra que aún ante tal apertura no estaba dispuesto a darle bienestar a ese pueblo cubano habían 300 contratos de diferentes compañías norteamericanas que estaban enloquecidas tú sabes que Cuba se puso de moda Madonna iba iba Tommy Hilfinger fue Mick Jagger hicieron un concierto de gratis el mundo entero se quería volcar hacia Cuba y ser parte de esa esperanza pero desgraciadamente el gobierno cubano tenía 300 contratos de firmas norteamericanas de todo tipo empezando por los ferries que no firma solamente se llamaron 30 tenían la oportunidad más grande en ese momento de poder permitir que esa esa ola de prosperidad económica a través de las compañías norteamericanas que iban a hacer negocios con el gobierno lo hicieran y no tomaron esa oportunidad entonces lo único que yo puedo pensar es que demuestra nuevamente de una manera de la evidencia empírica es aplastante que el gobierno cubano lo que quiere es estar en el negocio del poder punto no en el negocio de que el pueblo cubano coma entonces ahora el presidente Trump lo que ha hecho es cambiar las reglas del juego y decir que entonces las compañías americanas solamente van a poder negociar con la sociedad civil con la empresa privada y con el pueblo cubano el problema es que en Cuba no hay la sociedad civil está aplastada no hay empresa privada excepto los paladares o la que la los apartamentos y que además lo que tienen son licencias para operar pero no quiere decir que ellos son propietarios del palacio entonces eso significa de que de que si una compañía quiere hacer un negocio con un hotel es que el hotel el dueño del hotel es Gaeta Gaesa es Gaesa o es el ejército entonces pues nada el gobierno cubano va a tener que determinar a ver que es lo que va a hacer porque sin duda que uno quiere que el gobierno norteamericano negocie con los privados no con los públicos y en cuanto a Venezuela que efectivamente en cuanto a Venezuela y la Venezuela le queda en los Estados Unidos le queda lo que le llaman la opción nuclear que es dejar de comprar y dejar de vender productos químicos productos petroleros los Estados Unidos son el comprador más importante que tienen los venezolanos le compran 70% de la producción petrolera y para los Estados Unidos es como 9% del petróleo que llega pero no solamente eso sino los Estados Unidos le vende productos para la petroquímica si Estados Unidos decide mañana ni comprar ni vender punto entonces el gobierno venezolano tiene un gran problema no sé por qué hasta ahora el gobierno del presidente Trump no ha tomado esa opción nuclear pero bueno una vez allí si es que llego allí estudiaré pero sin duda que con Maduro hay que hacer algo porque ahora en abril dice que va a hacer nuevamente elecciones así de repente es como que es cuando yo diga y como yo digo si no quiere tener observadores como no no ni transparencia ni las más nada sabemos que es una dictadura que viene un libreto muy bien escrito y ya muy bien pulido por parte de La Habana pues te agradezco tanto esta conversación que se extendió del distrito 27 a toda Latinoamérica y y Cuba y Venezuela específicamente muchas gracias por permitirme siempre estoy aquí que ustedes me lo permitan hablando con los lectores pues te invito a que te despidas de ellos y si tienes algunas palabras finales sobre tu postura con relación bueno me encantaría que usted se comunicara con mi página de Facebook o las páginas de redes sociales María Elvira Salazar ahí está en Facebook y que usted me escriba su comentario y me diga que piensa usted de la posibilidad de que yo me presente para representarlo a usted específicamente del distrito 27 que es el distrito al que pertenece Iliana Rosletinen y si usted piensa que yo puedo contar con su voto que piensa usted de mis calificaciones que piensa usted del desempeño que yo pueda hacer en el seno del poder del país más grande del mundo sin duda que para mí sería un privilegio sería un gran honor yo saber en mi foro interno que yo estoy sirviendo a 750 mil de los míos y también hay afroamericanos y también hay norteamericanos pero la realidad es que todos somos americanos nosotros los latinos somos los new americans somos los nuevos americanos pero todos estamos aquí en este país para que sea una mejor nación así que si usted considera que yo merezco ese privilegio de su parte escríbame y dígame que es lo que usted considera que yo debo hacer y muchas gracias por estar presente en este Facebook Live lo mismo te decimos muchas gracias a ustedes ya en marzo lo sabremos ¿no? así es